La disertación esta arranca fundamentalmente a través de ideas que trajimos del 13º Foro de Ciudad, Comercio y Turismo que se desarrollara en Río Hondo, en las Termas, a principios de este mes. La temática de esta disertación tiende a fortalecer o que la gente le pueda sacar mejor provecho a las redes sociales. Por ejemplo, Facebook o Twitter y otras tantas que están hoy tan en auge en materia de comercialización digital. También vamos a abordar la temática de cómo construir una identidad o una marca ciudad, cómo sostenerla en el tiempo, que puede ser también aprovechado a la marca de cada uno personal. Bueno, esperamos que la gente participe. Esto va a ser libre y gratuito para todos. El horario que establecimos es precisamente para que la gente pueda participar. Esto va a ser el día 2 de septiembre, martes 2 de septiembre, en el salón de la Casa del Bicentenario. Convocamos a la gente a partir de las 14 horas y calculamos que 16.30 ya vamos a estar finalizando con la disertación. ¿Quiénes serán los encargados de brindar las charlas? Los encargados de brindar las charlas van a ser tres personas que vienen de la ciudad de Córdoba. Pertenecen a tres empresas distintas relacionadas con la temática de esta disertación. Va a estar Albana Bigoglio, que es una diseñadora gráfica con 20 años de trayectoria en lo que es la generación de imagen e identidad corporativa. Va a estar Juan Pablo Ortega, presidente de una de las compañías más representativas y renombradas en Córdoba en materia de difusión digital. Generan contenidos, multimedia. Y después hay otro invitado que es Marcos Minión, que se va a encargar de hablar un poco de qué contenidos se pueden generar, cómo generarlos, cómo transmitirlos para llegar a más públicos. La mayoría de los disertantes tienen entre 15 y 20 años de experiencia en toda la temática esta. Creo que va a ser un gran aporte para la gente local. ¿A quién está dirigido? Básicamente a toda persona que esté relacionada directa o indirectamente al turismo en nuestra villa o en los lugares afluentes, porque la invitación es abierta a todo el mundo. ¿Abierta más allá de los asociados del centro? Sí, sí, por supuesto. Es abierta y gratuita. Pueden ser socios o no socios del centro. La participación creo que va a ser buena para todos. Rescatando esta posibilidad de traer capacitaciones acá, al alcance de la mano. Sí, sí. Bueno, todo esto se logra gracias a las gestiones que viene realizando el centro de comercio con distintas empresas dentro de la ciudad de Córdoba. Fíjate que nos auspicia CASEC, que es la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Y después tenemos el auspicio de otras firmas muy importantes también de la localidad de Córdoba. ¿Hace falta inscribirse previamente o directamente hay que acudir en ese horario a la Casa Bicentenario? No hace falta inscripción previa. Creemos estar preparados para la cantidad de gente que va a concurrir. Y bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. A vos.